Hola ¿Qué haces corriendo contra él? Yo creo que hay que ir por ahí Si lo estuvimos intentando a lo mejor nos lo metemos ¿Laberinto o Bicolador? Pero no se puede ¿A otro lado de ritmo? No, estaba hablando sobre la insignia A ver si quiere la insignia Han pasado cosas eh Y ahora será para otro lado Le doy Hay una llave de corazón a la derecha Si, ha quedado claro ¡Mira el jarrón! Se vino con nosotros por su cuenta Entiendo Vale, pues tenemos que ir al otro lado Y entonces ya podemos ir aquí Si, ha quedado claro Eso es una serpiente Si Tenía un jarrón en la cabeza Tenía un jarrón en la cabeza Tenía un jarrón en el carrón Vale, tengo el jarrón Ah, ese está lleno de agua Tengo un jarrón de agua Perfecto, yo tengo un jarrón de agua Pero no veo que sirva para nada Al menos no necesitas más adelante Tú manténlo Vale Vale Espera, espera, espera Yo puse algo ahí ¿Cómo te has muerto? ¿Cómo te has muerto? No Porque me aplasté entre el jarrón y la cámara Que no van suave Muy buenas Va quedando claro cómo funciona esto ¿Qué? ¿Qué? Vale ¡Uy, Dios! Es que como te acercas a esos bichos Revientan, ¿eh? Me gusta Me gusta Me las salí disparadas de hoy Sí Ah, espérame, vamos con un tira Sí ¿Estás preparada? Sí ¡Ay! ¡Muyas jarronas! Suerte con esta parte, dice Vale Necesitamos la idea de corazón Para abrir la puerta de corazón ¿Qué? Madre mía, malditas flores Flores, serpientes, que flores Muy bien Bueno, no ha sido para tanto Es un dramático Estás por eso bonito lo que has hecho Me has encerrado ahí Eh, coso, coso Coge el otro, coge el otro Recuerda que pones el rojo y el verdad A ver Míralo Míralo ¿Pero por qué no salta? Bien Seguramente ha habido otra manera, pero Seguramente con esa roja ¿Qué? Porque hay un tubo oscuro ¡Ahhh! Ah, ya lo haces tú ¿Se podía ir ahí arriba? No, creo Cuidado Míralo 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 Me alegro de lo que hayas conseguido ¿Tenía un perseguido? Vámonos ¡No me veo! Vale, ahora sí Salen jarrones ahí Jarrones con agua ¡Toma! Jarronazo ¿Será ya la meta aquí? No, ¿no? Aunque abajo hay un... Sí, por eso Abajo hay un coso Quiero pagar Me han caído un perro en la cabeza Abajo hay más cosas ¿Quieres mirar? Sí Pero quería coger la moneda Puerta azul Vale Vamos ya a la azul Vale Ha sido rápido ¿Cómo llega hasta ahí? No sé, desde arriba no se puede Creo que no se puede entrar en una puerta No, pero si llegas a la plataforma de izquierda o no Ah, vale, pues perfecto ¿Listo? ¿Listo? ¿What? Vale, perfecto ¿Cómo se hace un jugador? No lo hace No lo hace Y con la estrella, eh? ¡Buen trabajo! ¡Hostia! ¿Qué es aquí? Aquí viene el otro Arriba que había Igual no sentamos algo arriba ¿No puede entrar a la flor, no? ¿O sí? Ah, sí Sí Sí, pero arriba había algo más a la derecha Y pensé que era el camino ¿No es? ¿No es? Bueno Hemos logrado, hemos salido de ese laberinto Este desierto está lleno de misterios y secretos ¿Era un laberinto? Hablando de secretos Se dice que en algún lugar del desierto Existe una insignia que te ayuda a correr más de piso Esa oruga solo tiene un circulito O sea, una esfera Las orugas suelen tener más Ella solo tiene una Ven para acá ¿Pero y esto? Sí, sí, ahora vamos ¿Cómo lo quieres saber? Ahora vamos Pero todo es una cosa que nos dejamos ¿Pero y si cogemos eso primero? No, nos dejamos atrás Salto al podio Salto al potasio Salta al mismo de la música también Guay Qué guay Esa es una estrella de dificultad Yo quería Bueno, habrás más, habrás más ¿Quieres ponerte la insignia? No No lo voy No te voy A lo mejor este también Vamos a ver A lo mejor No, si está oscuro no hay música Antes de estar oscuro Barranco en tinieblas Hola Hola Esto que da tío Las tinieblas ¿Pero las necesitamos para algo las tinieblas? Sí, para las cosas que haces Pero ha sido muy rápido esto, ¿no? Supongo que la idea es Lo delegaste hacia abajo y después adivines dónde estaba la tío ¿Tú crees? No lo creo Pues esto debería estar hecho para más personas también Creo que se crearon los puentes ya, Meroka No, a ver Coliseo ¿Cuánto tiempo desde un Coliseo? Tostisol Venga Vámonos ¿Lista? ¿También quieres el fantasma? Es que el fantasma está roto Mete trompazo Intentando Lo malo de elefante es el salto que tiene No, acá me cayeron encima Estoy muy triste Yo las estaba pinchando Puedes coger una nube y alza el fuego tú, ¿no? Yo creo que estoy matando con eso Vas Mira, a ver 70-75 Corre el duelo Vámonos ¿Queda uno más? Sí Hay que ser rápido Sí Joder He fallado todo el lado de eso ¿Qué miedo es que la gana me está jodiendo? A ver si Entra por la tubería ¿Qué? Pero No lo puedo creer que es más sorda ¿Pero cuánto hay? ¡Ahhh! Era 100 porque eran 4 Ah, no es mal Eso es que no hicimos regulinch Pero lo último lo hicimos más rápido Sí, eso es O sea, que son 25 por nivel Sí, eso parece Este sí tiene pinta de... El desierto es muy musical, me gusta Sí Bueno, están repartidos por todos lados Pero aquí hay como más A ver, música hay Esta música es de Sunshine, ¿no? De popling Nos está insinuando Que vayamos Bueno Gran salto agachado Es un secreto Es una tienda ¿Onda? ¿Onda? ¿Y tres semillitas? ¿Sí? Pues mira, si gastamos los... ¡Oye! Me he equivocado Perdón, señor Me venden las... ¿Qué faltan? Que le di para atrás aquí Y se fue para atrás ¿Los para atrás son por el palo? Sí, pero... Se fue muy rápido Pues ya estamos arruinados otra vez De estas cosas ¿Sólo que es este? Bueno, hay un puente roto Pero supongo que después de matar a ese se lo dice ¡Madre mía! Él solo necesitaba motivación Una motivación de dinero Habá movido, señor ¿Crees que también...? No, este es el de esto Hay que cargarnos esto Para él Que sí, que sí, señor Tranquilo No pasa nada Nosotros lo solucionamos Vale, pero eso ya lo hicimos Claro Bueno, a ver qué tal Empujamos Pums Me voy ¿Eh? Una sombra Ya, sí ¿Qué bien se pone eso? Ah, empujamos Exacto ¡Eh, eh, eh! Nos está empujando ¡Eh, eh, eh! A nosotros no nos estamos Ya, pero ¿y si queremos empujarlo nosotros? Mira, se lo empujamos de vuelta ¿Con elefante podré? ¡Ostras, sí! Es apagado un sol Espera ¿Qué pasa? Pensaba que esto era secreto Y se continuaba por ahí ¿Pero no hay continuación por la derecha? No ¿Pero la derecha sí, no? Ah, no No sé Es por la puerta esta Es abrir Ah, vale, claro Que no había visto la puerta ¿Cómo que la ves por ahí? ¡Ay! ¿Viste el culito? Pobre elefante ¿Eh? ¿Qué? 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 Hay algo escondido hoy Ah, había una tubería Pero ¿y esto? Yo lo voy a empujar ¿Qué estás? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¡Uy! ¿Pero la tubería? ¿Dónde estoy? No lo sé ¿Vamos a la tubería primero? ¡No! Espero poder volver a la tubería Pero ese sitio parecía más oculto que el otro Hombre, más oculto era Pero claro Había una puerta ahí y otra aquí ¿Por cuál vamos? Espera, me voy a coger la moneda Vamos allá ¿Me empujó? ¿Por la otra? Venga, sí Parece más silencio Mucha suerte No te suertes nos ha dicho Eso es que es un reto Bueno, aquí hay una flor Pero nos hemos perdido un montón de cosas A lo mejor ¿Qué? Pero estos están en otro plan Ah, que tenemos que ganarle ¡Ayúdenme! ¡No puedo! Eso digo yo ¡Elefante rápido! ¡Elefante rápido! ¡Elefante, soy fuerte! ¡Elefante más fuerte! ¡Suéltamelo, suéltalo rápido! ¡No lo soltaste! Bueno, sí Pero el elefante va más rápido Era un poco lo mismo Uno empujaba a uno y otro empujaba a otro Ah, que guardamos aquí Sí Mierda ¿Queréis ir ahora con el puerto de la derecha? Vale, venga Probamos Bueno, no tenemos la flor, ¿no? Bueno, la pillamos pero tenemos que resolver... ¿Qué? ¿Cuántas flores tenemos? No tenemos la flor Claro, la anterior es la que nos faltaría Sí, ya lo sé, ya lo sé Pero... ¡Ay! ¿Podrán jugar en el chico? Yo espero que sí Me cuesta un poco, pero puedes Te he traído un sol Bye ¡Soy tontísimo, eh! ¡Me cae, güey! Y se agarró el borde en vez de saltar Se tienen pinta de final esto Pero como eres muy fuerte que él ¿Has matado? Me he matado Es el salto doble, recuerdo Vale ¿Y esto no había que empujarlo? Vale, este es el fin Entonces Vamos a matarlo y ir a por otro Seguro no podemos matarnos de alguna manera Vaya desgracia Vale, pues nada Pues volvemos a por la flor Supongo, ¿no? Vamos a dejar esta cámara para llegar No, es que la cámara es como una mierda Sí, todo agua Pues venga A por la flor rapidito Me mata Pobrecito Pero La de ella la habíamos visto Sí, ¿no? Bueno, aquí está la tubería Claro Estaba esta de abajo Y tú te habías ido por arriba, ¿no? La tubería nunca ha mogido ¿What? Ah, que esto se... Ah, era para ver la puerta ¡Anda! Nos lo hicimos sin esto Simplemente, vale Qué guay O sea, que te metiste No solo fuiste para ver Sino que te metiste en la puerta Bueno, ahí tienes el elefante Vale, era este el bueno, ¿no? Sí Madre de boca Lo fuimos Oh, hey La labarencia ha movido Se mata Me gusta que los elefantes tengan más fuerza Eh No estuve bien Yo pensé que podríamos subir Al final Claro, porque está en movimiento Por eso no puedo esquivar la saldón Me ha empujado No sé para qué sirve esto Pero yo lo estoy haciendo Para nada, supongo Hay un señor empujándonos No, estamos mirando Yo estoy mirando Claro, si vamos a esto primero Después podemos hacer lo otro Ay, que me mata Aplastas el sol Aplastas el sol Se ha apagado su luz Eh, hay algo secreto ahí Si ponemos el esto Lo vamos a Eh 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 Cuántos secretitos Somos muy grandes Nos hemos saltado la... eso Curioso ¿Cómo se pone en carita? Está intentando empujarla Ya sabes, doble salto y azar Y exactamente como lo hice yo, claro Todo el mundo ha ido a la banderina a la vez Mira que feliz está Anda, si ponía dos Antes Si ponía dos Es uno secreto ¿Cuántos niveles tendrán Estos secretos? Vaya, vaya Vaya, vaya Más cosas Esto creo que nos va a subir otra vez A un nivel de travesila Eh, circuito cuatro Puede ser, eh Travesila No, globos no Te pongo la insignia del ritmo Y hago la travesila Haz lo que quieras Haz lo que quieras Ponte la que quieras Da igual ¿Qué quieres ser? Eso no era No sabía que quería ser No quería ser eso Ay, me muero Ay, me muero Ahora no hacemos nada Bueno, pero podemos Hacer unos gordos Para no morir No, no, no No hacía falta Para que te he tirado Y a los pies Menos mal que nos está esperando La princesa Con el lobo ¿Va a estar el lobo? Sí, vaya No es más Tiene que haber Tiene que haber Vamos, avanzamos Que volvemos Bueno, no es exactamente Lo que esperábamos Ay, Dios Me estoy más divertido Me he matado Me mato Me mato Le ha saltado solo Le ha saltado solo Joder Joder Qué mala Ha sido una serie De los afortunados Joder No, he fallado el último Una nube Ajá El salto de fe Pero bueno Pero yo quería comprobarlo Es que vamos muy a la suicida ¿Quieres poner otra? No, eso está bien Ponlo de tira Esta A ver cómo va Lo debo moverse más rápido El elefante ¿Crees que podremos? Ah, sí Solo tenemos que no darle trompada No sé cómo Guau 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 Maravilla Se ha matado A ver, cuando caiga Uno Ahora No, pisaste tú El mío Bueno, pero no se les hacen Mi elefante Muerto completo Ya nos debimos de ¿De qué? Hostia, pero con Pero ya ¿Ya llegamos? Sí, ya se parió ¿Qué pasa? Nos hemos dejado una, ¿no? Sí A ver, hay que ir Ah, no ¿Qué? El de la tubería O sea, nos dejamos Una moneda de 10 Bueno, entonces está perfecto Nos hemos hecho genial Eso es increíble Sin monedas, dos horas Bueno, aunque cada nivel Tiene que tener sus tres, ¿no? Y completarlo Si nos dejamos A lo mejor Más adelante Vamos Sí Eh Insignia Pro Vamos allá Invesibilidad In... Sí Siempre la sube Pero te pueden pegar No sé, la verdad es que no es muy listo Nunca han parecido, pero... No estoy muy bien la finalidad De este ensignio Mira un sote Yo tampoco sé dónde estoy A veces Claro Si no hay sombra No sabemos dónde estamos ¡Ahí, Dios! Yo porque tengo la corona Pero tú ¡Ah, claro! Si pillamos una cosa de esta ¿Puedes saber dónde estás? Sí ¿Me dejas una? Ha sido muy duro Pero si te ven con estas cosas No, es que me puse encima Ah, vale No, pero, pero, pero Es tontísimo ese señor Es que si tú La cámara Si tú te pones mirando a un lado Va a ser feliz Pero bueno, sí No, 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 no Ánimo, Jarrutito ¡Me caí yo! ¡Toma! Gracias Es verdad No ¿Cómo tú llevas el jarrón? Lo dejas en el suelo Vale Vale Me pongo en el chino Es que es tonto Se van al lado que no deben No, pero Ya, ahora no te puedes ver Ahora Perfecto Mira, ya arriba hay jarrones Le pillo uno Ya lo puedo poner, creo Toma, toma Perfecto Espera Vamos a Yo creo que este no sube la meta Eh, creo que este es el jarrón Vale, voy a por otro Pero Bueno, como te subiste ahí Yo pensé que notabas subir Yo también De repente apareciste en la meta Por la cara ¿Habes saltado más? Pero yo no sabía que estaba ahí Como la cámara no te sigues Ay, Dios, qué bueno Me gusta que el niño No lo vas a poner Te he sentido una mierda Nos la ponemos siempre, ¿no? Este equipo dice Me cago en Eh, a lo mejor te vamos a ir por Ah, no, mundo especial Sí que nos vamos al Sí, sí Tenía pinta, tenía pinta Nos vamos a lo difícil A ver si siguen siendo de ritmo O como son Bloques extensibles Difficultad 5 ¡Hostia! ¡Hostia! Bloques extensibles no eran demasiado guay Eh, ¿cómo que Yoshi? Yo no he visto ningún Yoshi Bueno, bueno, mal Porque ya me ha caído el vacío Mira, ¿qué ha pasado aquí? Bueno, bueno, está muy duro Sí No Buena Buena Agarre Se nos ha ido eso Ah, no, hay otro Vale No, pero ya nos murieron un montón de personas Ya No, pero no me sigas No fue a propósito Intenté subir Pero Ah, bueno Vamos a equiparnos este Resultamos más Está bien Vale No puedo equipar el de ¿El de qué? El de ser invisible En el de la que traemos Invecible ¿Seguro? ¿Me cagói? No, no se agarró No, no se agarró ¿Por qué no se agarró? ¿En la mente se paga? ¿Sí? O eso creo Perfecto Vale, maravilloso Tira Tira de él Bueno, espérate Igual necesitamos alguno para ¿Por qué me he estampado yo también? No me he de la bala Creo que solo tenemos que esquivarlo Vale Perfecto No No me lo creo No me lo puedo creer Que no llegara ahí Está rozándolo ¿Alguno nos venía mejor que esta? No lo sé ¿Esta? Esta sí, ¿no? Bueno Saltamos más de serie Porque sí Estoy desgraciado Que me mata Maldito bicho Me mato Rebote Eso se puede romper de abajo Que me mata No me lo puedo creer Me mata He caído entre los globos Y había poco espacio Pero No me lo puedo creer otra vez No sé dónde se hace para mí Papio, hay que irse Tú puedes No No se agarro Falta alguien ¿No? ¡Eh! Sí, falta Alguien Perfecto Cuando vino muy bien el salto ese Bueno Bueno Lo conseguiste Lo hicimos Lo hicimos Lo hicimos Lo hicimos Perfecto Este nivel Sí El otro Lo hicimos Ya A ver A lo mejor También nos ha ido el salto largo Tampoco mucho Pero ¿Y ya está? ¿O hay más? ¿Hay más? Es una carrera Sí, esto ya lo he ido Ah, vale La otra vez que vinimos aquí Ah, vale Ah, necesitamos seis de los de aquí Los especiales Este es el que me envía paneles De cada Es verdad ¿De qué nos falta más? Bueno, no sé Pero que nos falta más o menos lo mismo acá Podemos ir probando Mira, también hay sorpresas aquí ¿Y qué es ese? Ah, pero ese es el normal ¿No? Claro, que vas a apagallado Mario talagro Creo que de Luigi nos faltan más que de otros No Yo soy amarillo, sobre todo Ah, pues dale Todo es el elefante Pero mejor usarlo cuando ¿Sabes por qué? Ahora mismo no necesitamos Ninguno en especial Cuando tengamos varios completados ya Vale Yo sí, será este Bumba Pues nada, vamos, ¿no? Yo voy a ir a tirarme al vacío ¿Eh? Yo voy a tirarme al vacío Pero bueno, pues Vale, pues Nos queda un nivel más de estos Supongo Y nos darán otras dos ¿Vas a por el boso? O queda algo ahí Ajá Ah, este es otro Capitán Toad Quiero más agua 50 monedas flojos Ah, por el boso Necesitamos pincel Tenemos más del doble Ya, ya sé Esa parte está en modo fácil Cuatro, bueno Cuatro a nosotros Vente el bollino Vente el bollino No digas esas cosas Coparde Igual nos vendría bien Igual nos vendría bien Lo de caminar Sobre el área de la robbia Porque ahora tenemos el de saltar El de saltar mucho Al dito bomba Ah, miradlo Mira lo que habéis Me quemo Estoy intentándolo Pero vamos en cámara lenta No sé el motivo No, pero No, pero ¿qué hace? Estoy equivocado Madre mía Que nos han liado ahí Esto es una locura Está gracioso No Bueno, está bien Quería darle al elefante Pero es justo que le cambien Vale, vamos Vale, era solo eso Creo No Mierda Ha caído sobre eso Seguro que era solo eso Le he dicho Yo no puedo avanzar más Así que mirar tú Salté muy tarde Creo que es que se me ralentizó Mientras o algo No sé qué Habrá taladros por aquí Más adelante Vamos, mira Vamos, mira Si llegamos ahí No podemos De luego Bueno, ya lo pegaremos Vamos Vamos allá Me va a pillar un elefante Bueno, hay elefante Bueno, pues fuego Perfecto No Nivel acuático no, por favor Es su piscina Bueno, da igual Dentro de nada va a ocurrir Una malgadísima maravilla Se está ahogando A morir No lo sé Pero tenemos la tipos Bueno, no me tengo nada Y cada vez hay menos agua Eh, ahí suena si hay agua arriba Me gusta Por eso solo se podía coger la de fuego Porque si no, imagínate Voy a golpear a este señor Bueno, podría haberte salido De esa piscina Hostia, pincho Si, eso es verdad No, me pincha Dependemos de tu fuego Ahora combina los pinchos Con esto Eh, hostia Se nos mueren todas Oiga Había un toda liado ahí Pero Justo cambiamos de esto Y se murió O sea A punto de tocarme a mí Le desapareció en su cara Perfecto Maravilloso 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 Palacio del desierto Arrivado Lo que es No 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 Sí No ¡Eh! No ¡Eso! Llegado Ánimo Latina y sus amigos continúan su peligro para detener los malvados planes de bolsos cortito el juego no hemos jugado tanto no todo la primera pero casi todo creo que casi todo adiós nos quedan los dos de abajo ahora tuve que la semilla se coma una las semillas tienen contenidas flores ahora hemos pasado muchísimo calar pero ha merecido la pena vamos muy bien sigamos así tenemos que encontrar la próxima semilla reina si queremos darle a voces lo que se merece una semilla reina dos semillas voy a ponerle monedas violetas siempre que lo encontremos vamos a fortaleza en el archipiélago es que en sidenia nos ponemos es que más te guste esto hace tiempo que no nos la ponemos No, no. Madre mía, ya se ha muerto alguien. Uy, ostia. Joder. Salió justo cuando salte. Nube, Nube. Nube. Vámonos. Pero no da tiempo, el nivel se mueve. Pero no tiene pinta que el nivel baje solo. Es que como el nivel baja con su cámara propia. Ahora hay que seguir un poco, ¿no? Ah, que yo no... Joder, ¿por qué me volví a confundirme contigo? Yo pensé que eras tú otra vez. Ya, ya, pero muchas veces como confundo y pensé que te habías muerto tú. Tengo la moneda. Madre mía, sí. No. Le ayudamos pero se mató. Esta zona está complicada sin nube. Voy a perder la nube. Ya he cogido la nube. Tengo pinch. Puedes, mira tú. Anda. Un po. Varios poos. Blanchalo, blanchalo. Nube, pilla nube. Voy. Voy con el fuego. No se lo va a tener el fuego. Eh, esto hay que recopiarlo. ¿Cómo? ¿Cómo? Vale. Está la bestia. Eh, mi nube. Mi cuso, mi todo. Rápido. Uy. Que nos mata. Cambia de nube. Ya lo hice. Ya lo hice. Perfecto. Eh, 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 eh. Mira, ¿qué pasó? Ah, claro, me disparó justo. Bueno, pues iré sin nube. No pasa nada. Wonderful. Nube. Corre nube, corre. No me lo puedo creer. ¿Qué pasó? Hay que ir a la cámara justo. No. Tú avanza, tú avanza. Yo seguiré muriendo. No te preocupes. No te preocupes. Banjana. No hay nada. ¡No me equivoco! Wow. Hay un champi por si lo quieres No lo sé, pero se está comiendo todos los bloques ¿Lo hemos muerto? Ah, no Y aquí no nos hicieron dos flores, sino una O sea, los rábanos Solo había uno Una semilla Rábano Solo había una semilla Son rábanos Venga Adiós Adiós